Hola a todos los amantes del baloncesto, estamos aquí junto al pabellón príncipe Felipe Pero si sigue siendo un croma pringao, que a los perros nos dejan entrar, hombre Oye Vera, ¿crees que volvería a funcionar el truco que utilizamos en el primer programa? Bueno, puedes probar, pero tendría que ser un animal muy tonto para caer dos veces en lo mismo Vaya, muy tonto, muy tonto ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no llegó! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que llegó! ¡Ay! ¡Uy! Bueno, como decía, hemos encontrado un colaborador que parece más o menos humano Y que ha podido entrar por nosotros en el pabellón La Federación Española de Baloncesto ha tenido el detalle de darnos una acreditación como prensa Así que hemos podido entrar en las entrañas de este pabellón Y os vamos a contar que se ha cocido por ahí Es posible que no hayamos podido sacar todo el jugo a esta experiencia Pero en realidad nos hemos sentido un poco como un cachorrito en una tienda de chuches Que no dábamos abasto a mirarlo todo Antes de nada, queremos dar las gracias a la Federación Española de Baloncesto Tanto por la acreditación como por la ayuda y el apoyo que nos prestaron Además, aunque puede que en algún momento nos ganáramos un toque en el hocico Debido a nuestra inexperiencia, este nunca se llegó a producir Con lo cual, se lo agradecemos mucho También hemos tenido la suerte de encontrarnos a una verdadera enciclopedia humana En esto de Baloncesto Femenino Se llama Fran Cortés y colabora con la publicación Engansa Os dejamos el link a sus publicaciones en la descripción Vamos a empezar comentando cómo han sido los partidos Aunque en realidad estos torneos son más de coger sensaciones que de las victorias en sí El torneo empezó con un partido Italia contra Bélgica Las belgas tomaron ventaja al principio del partido Y se mantuvieron delante prácticamente toda la primera parte Con alguna pequeña alternancia en el marcador De hecho, al minuto 35 se llegó con un 35-28 a favor del equipo belga Pero Italia, poco a poco, fue entrando en juego Y, sobre todo, con la entrada en pista de Caterina Dotto Fue dándole la vuelta al partido Al final, las italianas se impusieron 60-49 Por el equipo italiano podemos destacar a Sabrina Cellini Elisa Penna y Caterina Dotto Mientras que en el equipo belga destaca Gianna Raman El flamante nuevo fichaje del Valencia Basket A las 8 se celebró la segunda semifinal entre España y Rusia Las rusas tomaron ventaja rápidamente en el marcador Llegando a acabar el primer cuarto con un 21-9 España fue remando contra corriente todo el partido Intentando recortar estas distancias Según se iba acercando a España, las rusas volvían a tomar ventaja otra vez Hay que destacar la defensa pegajosa de las rusas Que llegó a provocar numerosos errores en el lanzamiento de las jugadoras españolas Teniendo un 35% en tiros de 2 y un 3 de 16 en triples Del equipo ruso cabe destacar la actuación de las dos torres rusas Musina y Badeva Consiguiendo entre ellas 31 puntos Acompañadas de Ana Leskotzeva De España podemos destacar a una hipermotivada Cristina Oviña Que volvió a jugar en casa Acompañada de Aston Dur y Laura Nichols España llegó a empatar el partido a pocos minutos del final Pero dos triples consecutivos de las rusas Pusieron una distancia que al final sería insalvable para la selección española El resultado final es de 70-61 a favor de las rusas Que pasarían a jugar la final En la final, Rusia tomaba ventaja enseguida sobre Italia Con un 2-0 en los 5 primeros minutos Después se dedicaron a mantener la ventaja todo el partido Y aunque Italia tuvo una reacción que llegó a acercarse a 4 puntos Pero el seleccionado ruso dio entrada otra vez a Musina y Badeva en cancha De tal manera que nuevamente se alejaran en el mercado Al final Rusia se impuso por 62-54 Del equipo ruso destacamos a Musina y Badeva, por supuesto Y esta vez acompañadas de Elena Beklova Que se tuvo que retirar lesionada al final del partido De Italia cabe destacar a la pívota André Que opuso algo de resistencia al poderío interior ruso Acompañada de Giorgia Sotana Que con su acierto llegó a sumar 16 puntos para las italianas El último partido de la jornada fue el que enfrentó a España y a Bélgica Bélgica, al igual que hizo en el partido contra Italia Tomó rápidamente ventaja en el marcador Y se mantuvo por delante hasta mediados del segundo cuarto España, al igual que en el partido contra Rusia Le tocó remarcar otra corriente al principio del partido Pero gracias al acierto de Andrea Vilaró y Marta Sargai Llegó a ponerse por delante En este partido los porcentajes de tiro de España volvieron a su línea normal Con un 40% en tiros de 2 y un 8 de 19 en triples Además de un dominio insultante en el rebote De 44 contra 27 España al final del segundo cuarto ya dominaba por 32 a 27 Y hasta el final del partido no dejó de ir por delante Al final se impuso de forma holgada al Bélgica por 73 a 61 Del equipo belga destacamos a James Raman Que con 26 de valoración volvió a ser la MVP del partido Por España destacamos a Andrea Vilaró, Marta Sargai y Aston Dur Pero como dicen que lo importante de estos torneos son las sensaciones que dejan los equipos Vamos a hablar brevemente de cada una de las selecciones Bélgica ha enseñado muy pocas cartas en este torneo Ya que se dejó en casa a tres de sus mejores piezas Emma Messerman, Julie Alemant y Trajan Davis Aún así cabe destacar el papel de James Raman en el torneo Que fue un VP de sus dos partidos Dejando claro a los afeccionados de Valencia que han realizado un gran fichaje este Hemos entrevistado al seleccionador belga y esto es lo que nos ha dicho ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Para sure necesitas tener la calidad de ser en un equipo nacional Pero yo también soy un coach que está mirando mucho en la actitud y la mentalidad de los jugadores Porque esto es súper importante No puedes tener 12 jugadores en un equipo Así que necesitas tener líderes en el equipo Pero también necesitas tener los seguidores en el equipo Estoy seguro que cuando tomas 12 jugadores que están acostumbrados a jugar en su equipo Y si tienes 35 minutos que están líderes en su equipo Y si tomas 12 jugadores en su equipo Y si necesitas tener un problema A veces necesitas líderes en el equipo Pero también necesitas los jugadores que están sacrificando por su equipo Y esto es súper importante ¿Qué es lo que nos ha dicho? Vamos a decir que tenemos dos jugadores El primer jugador es jugar en el top 6 Así que estamos seguros de jugar en el torneo pre-olympico Pero por supuesto que el momento en que vamos a pasar las cuartas finales Vamos a cambiar nuestras limitaciones Y creo que podemos mirar frente a nosotros Y tal vez que podemos jugar para una semifinal O tal vez que podemos jugar para una medal ¿Qué es lo que nos ha dicho? Esto es difícil Seré sincero Yo no tengo animales de casa Yo no tengo un cossi en el quanto No tengo animales Pero si tengo que elegir, tengo un bebé El otro jugador De Italia hay que destacar siempre su entrega nunca dan un partido por perdido y pelean hasta el último minuto. Cap destaca el papel de las bases, tanto Nicole Romeo como las hermanas Dotto, Francesca y Caterina, la capacidad de tiro de Giorgia Sotterna y el poderío interior que tiene Olvis Andre. Nos encontramos con el seleccionador italiano y esto es lo que nos ha contado. Porque creo que en la selección juegan no los mejores 12 jugadores, sino las mejores 12 personas para hacer el equipo mejor. El objetivo de Italia es jugar un baloncesto agresivo y como resultado finalizar en las primeras seis plazas, porque así podemos jugar este torneo pro-olímpico. Tengo un perro, un perro, un barboncino toy, no sé cómo será, muy pequeñito, se llama Biche, es muy adorable. En lo referente a Rusia, cabe destacar el juego interior que forman Raisa Musina y María Badeva, que apenas tienen 21 años las dos, lo que supone unos dos años en edad de perro. ¿En edad de perro grande o en edad de perro pequeño? De grande, por supuesto, porque son dos mastines defendiendo su canasta de los ataques rivales. Estas dos jugadoras van a ser un referente en el juego interior europeo en los próximos 10 años, dada su juventud y su calidad. Además, el equipo cuenta con otras jugadoras como Elena Beklova, Anales Kosteva y Anastasia Shilova, que dan el apoyo perfecto a estas dos torneas. Rusia, en este torneo, ha presentado su candidatura a hacer un gran papel en el próximo europeo. Desde luego, van a ser uno de los rivales a bater. Hemos tenido la suerte de poder hablar en exclusiva tanto con el seleccionador ruso, como con su estrella, María Badeva. Esto es lo que nos han comentado. ¿Qué es lo que nos han comentado? Cada día, cada segundo, cada minuto de cada jugador. Ahora, todos me han preguntado sobre los objetivos. Nunca me van a responder. Nos vamos a tomar un paso a la vez. No estamos mirando adelante. Nosotros intentamos ser el mejor que podemos ser hoy, y mañana intentamos ser mejor que podemos ser hoy. Eso es lo que nos han comentado. La media ha intentado, pero no voy a decir nada más. Yo soy un choc. Yo soy un choc, me encanta mi choc, y yo soy un choc. Yo soy un choc. ¿Cómo se ha emocionado? ¿Qué es lo que te gusta de la búsqueda? ¿Cómo se ha emocionado? ¿Qué es lo que te gusta de la búsqueda? Me encanta el búsqueda. Es mi sueño, es mi vida, es todo, ¿sabes? Me encanta el básquetbol. Queremos ir al campeonato de la Olimpíada. Y después, creo que cada jugador quiere ganar, ¿sabes? Primero vamos al campeonato de la Olimpíada. ¿Qué es el jugador? Me gusta el jugador. Tengo cuatro jugadores. Jorke, Jorki, 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 Jorki. Y cuatro? Maltipu, Maltipu. La selección española afronta este torneo con la baja de Alba Torrens, que está lesionada. Y dependerá mucho de que alguien pueda aportar los puntos que aportaba Alba. Andrea Vilaró está debutando con gran nivel a sus 26 años en esta selección. Cabe destacar la gran veteranía de Laya Palau y Silvia Domínguez en el puesto de base. Además de la entrega de Laura Gil y la calidad de Astuandú. Habrá que ver cuáles son los descartes que quedan en este equipo y qué plantilla se perfila para el torneo. ¿Qué es el jugador? A ganar este campeonato de Europa con una buena dinámica, con grandes jugadoras como Badega, Musina. Igual que hoy se ha perdido, seguro que mejorando algunas cosas se pueden agrastrar. ¿Qué es el jugador? No, hemos estado bastante desafortunadas en el tiro. Es verdad que ha habido muchas ocasiones y muchos tiros solas. De mejorar un poquito esos porcentajes nos hubieran hecho estar en el partido por delante. Y quizás, como siempre, honesto, cuando metes un par de tiros y abres el campo, haces que ya tenga que cambiar un poco su defensa y el partido cambia. Pero bueno, hoy no hemos tenido un buen día en el tiro y eso ha hecho que un equipo como tú, si hay jugadoras de 1 a 90, se colapse más, se cierre más y sea mucho más difícil. ¿Qué es el jugador? Bueno, creo que este año ha sido un equipo un poco más agresivo en defensa. Esa es la identidad que queremos y a pesar de eso también hay que mejorar algunas cosas porque hemos creado oportunidades de tiroides para algunas de sus jugadoras importantes, ¿no? Bueno, no era un momento del partido, pero bueno, como digo, no estamos en preparación. Quedan todavía dos semanas para empezar este campeonato y seguro que mejoraré en muchos aspectos. Bueno, no soy muy de animales en casa, pero si tuviera que elegir, pues perros. Sí, muy especial. He vuelto a revivir esos nervios de hace muchos años, o sea que por eso estaba muy contenta, son nervios buenos. Pero bueno, al final me voy con la espinita de no haber podido ganar, de darle el triunfo a Zaragoza, pero bueno, son cosas del deporte y es lo que digo. Realmente es mi estilo de juego porque sí que es cierto que sin Alba, que es el referente en ataque, tenemos que dar un plus en defensa y bueno, eso digamos que me va bien. Pero bueno, yo creo que todas las jugadoras están capacitadas para ese estilo de juego, así que todas a dar un paso frente en ese sentido. Bueno, ya dijimos que este torneo era del máximo nivel porque somos cuatro equipos que vamos a estar luchando todos por medalla, o sea que da igual jugar contra Italia o Bélgica, que no va a ser exigente, no va a ser ni un tercer o cuarto puesto ni una final porque todos son buenos partidos, así que nada, nosotros pensando en seguir mejorando en esta preparación y ya está. Sí, a ver, en mi opinión hoy hemos corrido poco, la verdad, porque Rusia nos ha parado bastante bien, pero bueno, sí que es nuestro estilo de juego, sí que queremos llevar a eso, a defender bien y poder correr al contraataque, pero bueno, hoy ya te digo, no ha sido el mejor día, pero en principio esa es nuestra filosofía. Sí, la verdad que bueno, al final yo creo que va un poco sumado a todas estas dos semanas de cargo, de no tener las piernas igual que vamos a tener en el campeonato, así que bueno, seguir con confianza y al final entrarán. Bueno, al final somos unas guerreras, unas luchadoras que vamos a pelear cada balón y al final, bueno, igual no somos las más talentosas o las más altas, pero al final con lucha y garra yo creo que también se pueden coger rebotes así. De perros. Bueno, yo ya avisé que hay una serie de selecciones, yo creo que por ignorancia hay mucha gente, que es un partido va a ser muy difícil, una es Rusia, ya lo dije, esta es Serbia, la prueba Turquía, que nos quedó muchos problemas, le faltaban tres titulares, Caglar, Alben, entonces, Bélgica, hoy ha perdido con Italia, le faltaban las tres mejores jugadoras, las tenías en toda, que este europeo va a ser muy difícil, ellas es verdad que llevan más preparación que nosotros, nos sacan así un mes de diferencia, se les notaba, son más jóvenes, se les notaba y luego nosotros, estoy un porcentaje de tiro del 35%, en tiro de 2, 18 en tiro de 3, pero me preocupa no ese porcentaje, estamos cargadas, hemos acelerado el partido para poder igualarlo con el estado normal y otras facetas, es que algunas selecciones de tiro no fueron las adecuadas y que luego en defensa hemos cometido varios momentos claves, varios errores graves, en los que ya estamos trabajando, si hay defensas de contrarroqueo, ayudas innecesarias del lado de uno, tienen que ir del lado de dos, pero bueno, estamos en preparación, estamos en el tercer partido, entonces, pues es normal, y luego además tienen Aguadeva, que parece que hoy, con la Jueva 20 minutos, me parece que no haya hecho nada, aparte de hacer números, su equipo ha estado más 22 cuando ya estaba en pista, entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver si Astú se va apropiando al equipo, no la acabas tú, y a partir de ahí, vamos a, de momento, tranquilidad, si perdemos cinco seguidores, pues entonces se me falta más nerviosos, de todas maneras, hay que ganar los partidos de campeonato, partidos de campeonato, hay que terminar de definir los roles, de las jugadoras que tienen el rol específico en el paso adelante, que ya lo hemos dicho, tiene que adaptarse al tema de no estar alba, entonces, pues hay que meterlas, porque hoy no las metíamos en una piscina, pero es que el otro día contra Turquía tampoco las metíamos, no las metíamos, entonces, a veces nos bloqueamos, vamos con prisa, medio de prisa, vamos de prisa, con prisa, pero ir rápido, son dos cosas diferentes, hay rápido que ir de prisa, ¿vale? Pero bueno, hemos sido capaces de entrar en el partido varias veces, y la decisión al final, esos dos tiros un poco precipitados que no han entrado, no deben haber entrado, la faltita muy justa que ha quitado allí, que bueno, a lo mejor no, casi, la parte de segundos va a acabar la posesión, ¿vale? Pero esto digo, algo de anécdota, no dejarlo bien, no contestamos todos los partidos de los trajes, lo que han hecho con el traje, y eso con nosotros que, yo creo que cuando quitemos carga física y emocional de las partidas que definitivamente están o no están, eso también ayuda. Bueno, yo he funcionado mejor que en otros partidos, y realmente contra las pibos rusas, pues bueno, son buenas noticias, vamos a sacar algo bueno de lo que no ha sido bueno, y ya está, el tema del rebote hemos estado mejor, contra pibos como la debo, por ejemplo, que no es nada fácil, pero me preocupa, sigo preocupándome de que a ver si conseguimos tener pausas, pausas, cambios de ritmo, para que los bloqueos sean efectivos, porque yo le puedo echar nunca a un pibos que no bloquear, ¿vale? A lo mejor el alero pasa a dos metros, lo que hacer pausa para encarar el ángulo adecuado, y entonces si no hay contacto, entonces hablaré con el pibos, pero mientras no pase eso, entonces esos pequeños detalles tenemos que hacerlos bien, a veces alguna jugadora, a lo mejor por estrés o cuando van cargadas, baja demasiado pronto al suelo y no mira, bueno, pues son detalles a trabajar y ya está, pero que nadie dude de esta selección, lo que sí tiene que tener claro la gente, que lo vengo diciendo desde hace tiempo, que lo bloqueo va a ser buenísimo, que hay selecciones muy buenas, que el tiempo pasa para todos, incluso para nosotros. Yo soy de perros. Gracias. No, yo creo que todas nos sentimos importantes, ¿no? Está claro que la baja de Alba es muy importante, que es una pieza fundamental en el equipo, pero yo creo que todas estamos dispuestas a dar un paso hacia adelante, y eso es lo bueno que tiene este equipo, que todas vamos a sumar. Bueno, yo creo que vamos ya yendo poco a poco, ¿no? El equipo está mejorando, está claro que nos quedan muchísimas cosas por mejorar, hoy ya se ha visto otra cara del equipo, ayer no hicimos nuestro mejor partido y aún así perdimos de pocos, y bueno, yo creo que hoy ya es un poquito más nuestra seña de identidad, ¿no? Está claro que solo llevamos dos semanas y eso se nota, y bueno, yo creo que la evolución es positiva y hay que seguir este camino. Y yo de perros. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que poquito a poquito vamos haciendo el trabajo, vamos cogiendo ritmo, y bueno, preparándonos, ¿no? Todavía quedan par de semanas, yo creo que cada día tenemos que dar un pasito más hacia adelante, y bueno, yo creo que todo llegará siempre que sigamos nuestra filosofía y trabajemos mucho. Muy bien, la verdad que a mí me encanta, ¿no? Eso de recorrer media España conociendo diferentes ciudades, sobre todo Zaragoza, que creo que es una ciudad de mucho amor al baloncesto, y eso se palpa, ¿no? En el público y en la gente, en todos lados, y la verdad que es de agradecer. Sí, bueno, yo creo que cada jugadora tiene sus características, ¿no? Y ayer no entraron tanto los tiros y un poquito más, pero bueno, tenemos que contar con ello, ¿no? Habrá días que estemos un poco más fallonas, pero yo creo que si seguimos haciendo un buen trabajo atrás y seguimos jugando en equipo, yo creo que poquito a poquito todo irá saliendo. Perros. Y esto ha sido todo por ahora. Os dejamos con la agenda de los partidos que le quedan a la selección femenina, y además los distintos torneos en los que participarán el resto de categorías de la selección. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!